Una de ellas es una asociación de pequeños productores ganaderos en conformación, también con la asociación de pequeños productores del departamento. Y bueno, en las reuniones surgió la necesidad de un grupo de productores que planteaban la posibilidad de intentar gestionar un curso de inseminación artificial para productores del departamento. Entonces hicimos la gestión con José Minetti, con todo el equipo del INTA, al cual estamos muy agradecidos por la predisposición. Naturalmente nos encantaría que pueda ser presencial y estamos convencidos que apenas la situación de la pandemia así lo permita, lo vamos a poder hacer. Pero como primer encuentro, como primer paso, nos parece fundamental esta capacitación y que tuvimos que hacer los pequeños cambios de link, etcétera, porque quizás se desbordó un poco la convocatoria. Pero la idea no es hacer algo cerrado, sino justamente poder hacer algo con un fuerte anclaje territorial, que entendemos que también va a ser más provechoso para los productores del departamento. Así que bueno, agradecerte a vos Boris, a todo el equipo del INTA y a los productores presentes también, por supuesto. Estoy seguro que va a ser de muchísima utilidad. Así que muchas gracias. Sí, dos segunditos. ¿Puede ser? ¿Me escuchan? Sí, Irma. Bueno, nosotros digamos como representantes de la Agencia de Invención Rural del Valle del Erma agradecemos a ustedes por tenernos en cuenta y poder cumplir con esta demanda. Muchas gracias, Boris. Digamos, esto es un intercambio que estamos haciendo con productores de la caldera. Ellos han pedido la capacitación. Y también estamos trabajando en forma conjunta el equipo de investigación representado en esta oportunidad por Boris, que es digamos experto en la temática y también por Fito, Fito Saludá, que figura como Asus Fito, que es nuestro médico veterinario de la Agencia de Invención Rural, que es nuestro nexo en la temática. Así que bueno, eso quería agradecer. Bien, gracias. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, perfecto, Boris. Bien, dale. Bien, ¿ven toda la pantalla? ¿Hola, hola? No, todavía. No se compartió todavía. ¿Todavía? A ver, para. Ah, ya sí. Para. Ya me estaba oleando una parte. Ahora sí. Ahí sí. Perfecto, ahora sí. Bien, dale. Para que achigo acá esto que... Bueno, muchas gracias a todos por estar. Seguramente van a ir ingresando a otros productores, así que se van a ir sumando y cualquier cosa, como les decía, esto vamos a grabar y vamos a subirlo al YouTube. Bueno, la idea de esta charla, antes que nada, era básicamente, no es que de acá los productores van a salir con la idea o el concepto de cómo hacer la técnica de inseminación, no van a salir inseminadores tampoco, sino más bien es que puedan alcanzar a comprender y analizar cuáles son todos aquellos factores que van a influir tanto sea negativo o positivamente en el resultado final en nuestro mejoramiento genético y que son cosas que hay que tener muy presente y en cuenta antes de que nos aventuremos a realizar un mejoramiento genético, en este caso a través de la inseminación artificial. Bien. Bueno, para empezar vamos a tener en cuenta algunos conceptos. esta parte por ahí es media engorrosa, pero me parece que es importante que la tengamos en cuenta. Si tenemos en cuenta que a la producción animal la ejemplificamos como una mesa, la mesa se sustenta en patas, que son los pilares, y que le dan el sustento y la estabilidad al sistema y a la producción. Las cuatro patas principales en donde se sustenta la producción animal son la nutrición, el manejo, la sanidad y la genética. Como cualquier mesa, si alguna de estos componentes... Perdón que siga, ¿se ve la flecha que indica? Sí, se ve perfecto, Boris. ¿Se ve la flecha? Está, dale. Sí, se ve. Como cualquier mesa, si una de estas patas se rompe, obviamente el sistema cae, o la producción cae, o si una es más corta que la otra, o más débil que la otra, hace tambalear a todo el sistema productivo. Ahora bien, si a esto lo trasladamos, lo ejemplificamos como una pirámide, y le damos cierto orden de prioridad, no quiere decir que una sea más que la otra, porque estamos hablando de una mesa, en donde todas las patas tienen que ser iguales, pero si hablamos de orden de prioridad, lo primero que tenemos que... La base del sistema productivo tiene que ser la alimentación. Seguido por la sanidad, las instalaciones, el manejo de todos estos componentes. Y por último, estamos viendo que está la genética. Vuelvo a decir, no quiere decir que la genética sea menos importante. Si le damos un orden de prioridad, la genética sería lo último. Y la base de cualquier sistema productivo va a ser la alimentación. A lo que hace, cuando hablamos de mejoramiento genético, decimos que el mejoramiento genético de una determinada producción se logra básicamente por dos vías. mejorando el ambiente de producción, es decir, la alimentación, la sanidad, el manejo y las instalaciones, o mejorando la capacidad genética de los animales para un determinado ambiente. ¿Bien? Si este es nuestro ambiente, abundante en forraje, abundante en alimento, es un ambiente que seguramente me va a poder sustentar este tipo de animal, o este biotipo. La foto es meramente, todas las fotos que voy a mostrar de animales son meramente ejemplos, no favorezco a ninguna raza o tipo de animal, eso quiero que se entienda. Pero ese ambiente de forraje, de pastura, seguramente me va a sustentar ese animal. ¿Sí? Y este animal, esta vaquita criolla que la tenemos en muchos lugares, sobre todo en nuestra parte chaqueña, es un animal que está adaptado a este ambiente de aquí. ¿Sí? Seguramente que este animal, si yo tengo este ambiente y no lo modifico, este animal, el mejoramiento genético de este animal, seguramente sería irme hacia la izquierda. Es decir, buscar un animal, no precisamente tiene que ser exactamente el criollo, pero sí un animal que se adapte a este ambiente. Es decir, tiene que quedar en claro que el ambiente es el que me va a determinar el tipo de animal, el biotipo de animal que yo quiero producir. Ahora, el mejoramiento, cuando hablamos del mejoramiento genético, hablamos que el mejoramiento genético se logra por dos vías. Una, la selección de animales, la selección de animales superiores o la selección de animales que yo quiero mejorar. Y después, el cruzamiento de esos animales. Es decir, elijo la vaca, la vaca que yo quiero mejorar, o mi mejor vaca, elijo el toro que quiero utilizar y los cruzo. El producto de eso va a ser un ternero mejorado. Ahora bien, lo que tiene que quedar en claro es que mejoramiento genético no implica que yo tenga que incorporar una raza exótica, tenga que incorporar una raza mejorada. ¿Puedo comenzar el mejoramiento genético? Es más, hay que comenzar el mejoramiento genético partiendo desde lo que tenemos. Es mucho más económico y el impacto que se genera más grande. Es decir, yo puedo partir mejorando de mi rodeo, el que tengo actualmente, eligiendo la vaca que me da un ternero todos los años, la vaca que me destete un buen ternero, la hija de esa vaca. Y ahí estoy haciendo mejoramiento genético por selección dentro de mi propio rodeo. No implica mejoramiento, vuelvo a repetir, no implica que tenga que inseminar o comprar un toro superior. Porque el animal que yo compro tiene que estar, o la genética que yo quiero incorporar a mi sistema tiene que estar adaptada al ambiente. Entonces, otro concepto dice que el mejoramiento genético animal incluye procesos de evaluación genética y difusión material genético seleccionado para lo cual se puede utilizar tecnologías reproductivas como ser la inseminación artificial. Ahora bien, ¿qué es la inseminación artificial? Es un método de reproducción en el que se obtienen el semen de un macho para introducirlo posteriormente en el sistema genital de la hembra por medio de instrumentos especiales. En este sistema no existe el contacto directo entre el macho y la hembra. Es decir, se recolecta el semen de un toro, a través de un proceso se lo conserva, se lo guarda y se lo introduce luego a la hembra que yo selecciono para inseminar. Y la inseminación artificial a tiempo fijo que vamos a escuchar nombrar a IATF es una técnica de inseminación artificial que mediante la utilización de hormonas permite sincronizar los celos y la ovulación con lo cual es posible inseminar una gran cantidad de animales en un periodo corto. Si alguno sabe el periodo el ciclo estral es decir el periodo cíclico de una vaca de un bovino es de 21 días quiere decir que cada 21 días la vaca entra en celo ¿no es cierto? Ya vamos a ver más adelante cuando antiguamente cuando se iniciaron con las inseminaciones artificiales lo que hacía un técnico un inseminador era ir al campo y prácticamente vivía durante 30 días en el campo porque todos los días tenía que detectar cuál era la vaca que estaba en celo y a la vaca que estaba en celo la inseminaba como el proceso entre un celo y otro decimos que dura 21 días posible desde el día tenía que estar por lo menos 21 días o más para poder inseminar a todas las vacas de ese rodeo que podía detectar que estén en celo hace aproximadamente un poco más de 10 años se comenzaron a utilizar determinados grupos de hormonas que lo que hacían era las mismas hormonas que produce la vaca naturalmente el hombre el técnico el profesional las inyecta a determinadas vacas las va inyectando y va sincronizando va juntando esos 21 días va agrupando a todas las vacas para que en un día a una hora determinada todas las vacas entren en celo y todas las vacas pueden ser inseminadas entonces de esa manera se ahorra muchísimo tiempo y muchísimos costos también que implicaban antes estar varios días en el campo ¿Cuáles son las ventajas de la inseminación artificial? La primera y quizá la más importante es el acceso a la genética superior ¿Qué quiere decir? Que yo de otra manera un pequeño productor o cualquier productor pueda acceder a un toro es decir pueda acceder a tener en su establecimiento terneros o genética de un toro que si él lo tuviese que comprar al toro sería imposible por los costos ¿Sí? Podemos tener toro de excelente calidad podemos tener un campeón de Palermo hijos de un campeón de Palermo de la exposición rural que sea en nuestro campo ¿Sí? Por otro lado la rápida difusión de la genética superior por este hecho de que se puede extraer semen y congelarlo guardarlo en el tiempo y distribuirlo geográficamente en Salta podemos tener terneros de un toro determinado y los mismos terneros podemos tenerlo en Córdoba en Chaco en Santiago del Estero inclusive en otros países pueden existir terneros de nuestra genética y nosotros aquí en Argentina podemos tener genética de toros extranjeros aquí en Argentina ingresa mucha genética que viene de Estados Unidos de Canadá de Australia de Sudáfrica también es decir la posibilidad de ampliar el abanico de genes es grandísima permite el control de enfermedades venéreas las enfermedades venéreas son aquellas enfermedades que se transmiten por vida sexual como no interviene el toro en este procedimiento el toro no puede contaminar a la vaca y algunas vacas que pueden estar contaminadas pueden en un servicio natural contaminan al toro y así se distribuye las enfermedades en el rodeo disminuimos la cantidad de machos en el campo por el hecho de que con inseminación artificial inseminamos un gran volumen de vacas en una primera vez quedan después me quedan pocas vacas ya para para preñar entonces con pocos toros yo puedo preñar esas vacas que me faltan cubrir a su vez al necesitar menos toros puedo apuntar a que sean toros de mejor calidad genética es decir no es lo mismo que tenga que comprar cinco toros a que tenga que comprar dos puedo invertir el mismo dinero que iba a invertir en cinco toros en dos en dos muy buenos toros bueno se lleva mejor control de registro y esta lo marco en rojo porque quiero hacer una observación se obtiene en terneros más pesados dice la bibliografía si bien es cierto que la incorporación de genética a un rodeo el choque de sangre vulgarmente hablando el vigor híbrido me puede generar o me va a generar terneros un poco más pesados que el resto en realidad cuando hablamos de terneros más pesados hace referencia que como le decía la inseminación se hace un día a todas las vacas que entran en celo un grueso de ese grupo de vacas van a quedar preñadas el resto de las vacas de las vacas perdón van a volver a entrar en celo 21 días después esas la van a preñar los toros en el campo los terneros que nacen de inseminación artificial van a tener por lo menos 21 a 25 días más van a ser 21 a 25 días más grandes que el resto de los terneros por eso es que van a ser más pesados pero también sepamos que el peso de los terneros está muy influenciado por la leche de la madre es decir si yo tengo pueden ser terneros de inseminación pero si yo a la vaca no le doy de comer para que produzca leche no voy a solucionar nada no voy a lograr terneros más pesados haciendo inseminación eso tiene que quedar claro y las desventajas bueno los costos de inversión monetaria es alta es una tecnología que más allá que es una tecnología de proceso porque estamos interviniendo en el proceso reproductivo vamos a ver que requiere de ciertos insumos básicos para llevarlo a cabo y que es caro no es nada económico necesitamos personal capacitado para el manejo de la hacienda el trato de la hacienda es muy particular no van vamos a verlo un poquito más adelante pero hay que cambiar la mentalidad en el manejo de la hacienda la hacienda que las vacas que van a entrar a un programa de mejoramiento genético de inseminación las tenemos que tratar muy bien necesitamos buenas instalaciones buenos potreros las vacas con ternero al pie que generalmente las vacas con ternero al pie que generalmente son las que más se recomiendan para un programa de inseminación artificial al tener ternero al pie que la están mamando pueden tener una fertilidad reducida por el mismo hecho del amamantamiento y la consanguinidad acá también quiero hacer un parate porque la idea de muchos productores muchas veces es hacer inseminación para obtener sus propios toros sus propios reproductores y aquí si bien no está mal la idea puede ser un arma de doble filo porque el mismo si yo insemino un grupo de vacas parte de la ternero que nazcan por inseminación van a ser hembra parte van a ser machos si yo me guardo las hembras para futuras vacas y me guardo uno que otro macho para toro después ese toro me va a estar sirviendo a las hermanas o a las medias hermanas porque van a ser de vacas distintas pero van a ser hermanos o parientes al fin entonces hay que tener mucho cuidado a veces con la idea de tener nuestros propios toros porque podemos caer en una consanguinidad bueno la elección del toro como le digo la foto es meramente ilustrativa acá estamos viendo un toro que por vista parece muy bueno parece muy lindo pero simplemente de vista no me está diciendo más nada el toro si bien yo estoy viendo un animal con buena estructura buena conformación buenas masas musculares la verdad que está lindo el toro pero evidentemente este animal lo que lo que sí me está diciendo este animal es que seguramente el padre y la madre eran buenos porque de ninguna manera con un padre malo o una madre mala voy a tener un hijo bueno lo único que estoy sabiendo yo acá que los de arriba los padres son buenos y que también el ambiente en donde se crió seguramente fue el propicio por eso alcanzó este desarrollo yo puedo tener un ternero de un padre excelente y una madre excelente pero si lo largo a la foto del monte que le mostré al principio no va a tener este desarrollo por más genética que tenga entonces la pregunta con el toro que vamos a elegir es que queremos mejorar que es lo que nuestro rodeo nuestro sistema nosotros creemos que tenemos que mejorar la estructura de nuestra vaca es muy grande es muy chica produce mucha leche produce mucha leche los terneros son petizos son muy altos queremos aumentar los kilogramos de carne lo que es el pete que es lo que queremos mejorar cuando incorporamos genética esa es la pregunta que tenemos que hacer cuando pensamos en inseminar las distintas empresas que se dedican a la venta de semen congelado tienen catálogos los catálogos son como revistas o libros en donde hay un padrón de todos los toros que existen o que la que la empresa tiene a la venta o pone a la venta y de las distintas razas perdón y en ese catálogo encontramos tenemos muchísimos toros y tenemos podemos elegir qué es lo que queremos incorporar a la a nuestro rodeo este es un toro grangus colorado por ejemplo este es el nombre del toro este es el nombre legal la patente si se quiere del animal acá tenemos los datos de los padres estos son los datos del padre este es el dato de la madre estos son los abuelos estos son los datos del toro acá vemos cuánto peso al nacer cuánto peso al destete cuánto es el peso final es decir al año al año y medio el frame que es el tamaño corporal es decir el tamaño del toro un tamaño de toro con un frame de 5 de un tamaño de toro moderado la circunferencia escrotal que es el diámetro de los es una relación directa con el tamaño de los testículos esto me indica por ejemplo qué tan fértil es ese toro e indirectamente las hijas de este toro también van a adquirir ese carácter de fertilidad un toro con buena circunferencia escrotal me va a dar hijas que de fertilidad van a ser buenas y el peso adulto del toro que más o menos nos da una idea del tamaño del tamaño del animal bien entonces estos son los antecedentes del toro con esto yo más o menos me guío qué es lo que yo lo que este toro me va a dar o lo que tiene para darme y a su vez tenemos los datos que se llaman DEVS diferencias peranas progenias que son es un dato que me aporta las cualidades que el toro va a transmitir a su descendencia es decir a sus hijos y acá tenemos datos como ser peso al nacer peso al destete aptitud materna peso final circunferencia frotal la parte área ojo de bife que es la musculatura en fin por ejemplo vamos a lo clásico que es el peso al nacer positivo quiere decir que este toro me va a dar terneros ligeramente un poco más pesados que el promedio de la raza o para el peso al destete que es más 11 kilos me está diciendo que los hijos de este toro van a pesar aproximadamente 11 kilos más que el promedio de la raza siempre acuérdense que esto está influenciado por el ambiente donde van a estar esos terneros no quiere decir que porque yo uso este toro ya mis terneros van a tener 11 kilos más no es así y hay otro dato más como dice acá que dice probado para vaquillas que quiere decir que es un toro que se probó que se inseminaron muchas vaquillas es decir hembras jóvenes con este toro y que no tuvieron problemas al parto eso es muy importante la mayoría de los catálogos tienen este dato que sirve para saber si tengo muchas vaquillas de hembras jóvenes o chicas si conviene o no usar el toro bien y bueno acá por ejemplo estos galardones o cucarda lo que indican es que el toro es superior o se destaca en peso al destete aptitud materna aptitud materna quiere decir que las que las hijas de este toro van a ser buenas madres van a producir buena cantidad de leche van a cuidar bien a las crías eso es aptitud materna en cuanto a la vaca que es lo que tenemos nosotros en el campo hay que elegir lo mejor lo mejor con lo mejor si vamos a entrar a un plan de mejoramiento genético en el que vamos a invertir no podemos partir de cualquier vaca tenemos que tratar de elegir lo mejor que tengamos en el campo no quiere decir que podamos inseminar a todas si un productor quiere inseminar a todas la vaca que tiene en su rodeo lo puede hacer tranquilamente pero sería como perdón la expresión gastar pólvora en chimango lo que deberemos lo que tenemos que hacer es elegir a las mejores vacas para que el salto cualitativo el salto en calidad genética sea lo más rápido posible y lo mejor entonces cuál es la mejor vaca para mí o qué buscaría y buscaría la vaca que me dé un ternero todos los años que me pare y que me destete un ternero todos los años para eso hay que llevar registro es decir hay que llevar anotaciones o si generalmente muchos productores que por ahí los rodean no son muy grandes la verdad que la tienen bastante clara y conocen a todos sus animales saben cuáles son pero hay que buscar esa vaca que me dé un ternero todos los años no importa si el ternero pesa 130 kilos pero lo importante que me dé un ternero todos los años es decir que se preñe que lo para y que lo destete que no lo abandone que no lo pierda esa es una buena madre esa es una buena vaca estructura y conformación fenotípicamente ¿cuál es fenotípico? lo fenotípico es lo que vemos la estructura y la conformación ahí también tenemos que pensar cuál es qué ambiente tenemos o qué ambiente le vamos a dar al animal yo no puedo en un ambiente de los cerros por ejemplo en donde están ustedes los productores un ambiente de cerro un ambiente duro en lo que hace referencia a forraje por ejemplo no puedo pensar en tener una vaca grande una vaca de más de 450 kilos de 500 kilos si no tengo para darle y comer eso es muy importante que lo tengamos en cuenta por eso cuando vamos a incorporar genética vuelvo para atrás tenemos que pensar en el ambiente que tenemos nuestra vaquita criolla que pesa 400 y con toda la furia 420 kilos a veces cuando está muy gorda es una vaca es un animal que está adaptado a este ambiente que está hace 400 años dando vuelta por los montes y por los cerros y es un animal que se supo adaptar muy bien a esas condiciones ambientales si yo no modifico el ambiente del animal principalmente la comida un plan de mejor incorporar genética superior muchas veces puede ser un error entonces hay que tener presente eso y bueno en lo que sería la conformación una buena vaca no importa en ese caso no importaría el tamaño pero si estructuralmente tiene que ser armónica la vaca femenina reproductivamente óptima es decir el técnico que haga el trabajo de inseminación el profesional va a tener que revisarla por dentro por fuera su aparato reproductivo útero ovario tiene que estar todo muy bien tiene que estar todo correcto las ubres tienen que ser correctas tenemos que tener una buena ubre bien implantada con sus 4 pezones hay muchos animales que tienen más de 4 pezones esos animales no deberían entrar a un plan de mejoramiento genético es más esos animales no deberían estar en el campo esos son los animales que hay que ir eliminando o cualquier animal que tenga por ejemplo que se revise y tenga un problema reproductivo inmediatamente hay que eliminarlo porque es un gasto con buenos antecedentes familiares es decir conocer a la vaca conocer cuál fue su madre si tiene hermanas que tal son si la madre también era una vaca que todos los años daba un ternero si lo destetaba si sus hermanas también son iguales si destetan un ternero todos los años si dan buenos terneros porque esas características se heredan la condición corporal la condición corporal que lo que nos indica es el estado el estado del animal tiene que ser buena o superior es decir una vaca un estado corporal condición corporal mala es un animal flaco y muy bueno o excelente es un animal en realidad muy bueno es un animal gordo tenemos que estar en términos medios un animal bueno vamos a ver fotos de que sería un animal bueno porque hay una relación directa entre el estado corporal y la preñez de los animales deben estar ciclando es decir que tienen que estar regularmente entrando en celo cada 21 días o próximo a entrar en celo es un animal que su aparato está activo a eso se refiere con que debe estar ciclando debe estar ganando kilos esto es muy importante una vaca y esto lo digo por experiencia propia me pasó de palpar vacas que entraban a la manga y estaban flacas y sin embargo estaban preñadas con preñeces chicas pero seguramente esas vacas en el momento que estuvieron con los toros estaban más allá de que estaban flacas estaban ganando kilos por más que uno no la vea gorda el animal por dentro va ganando kilos entonces ese es un animal que tiene muchas chances de preñarse y también puede estar muy bien la vaca puede estar en excelente condición pero si no está comiendo bien si no está ganando kilos y está perdiendo posiblemente no se preñe entonces posible vamos a hacer cuando invertamos en la inseminación vamos a hacer un gasto en ese animal si la vaca parió tienen que haber transcurrido 40 a 50 días del parto es el lapso que tiene el aparato reproductor para acomodarse y volverse a preñar y no haber estado con los toros los últimos 60 días que es el tiempo mínimo para que uno pueda para que un profesional pueda hacer tacto y revisar que la vaca no esté preñada o sea básicamente no tiene que estar con toros 60 días porque no tiene que estar preñada si la vaca tiene una preñada muy chiquita por ejemplo estuvo con los toros hace 15 días yo voy a meter la mano no me voy a dar cuenta que está preñada voy a pensar que estaba vacía le inyecto las hormonas para hacer la sincronización del celo y hago perder la gestación entonces por lo menos 60 días sin toro ya se van dando cuenta ciertos requisitos que hay que tener para poder inseminar y en el caso de vaquillas que queramos inseminar vaquillas por lo menos tienen que tener 300 kilos de peso vivo las vaquillas para poder entrar a un plan de inseminación para no tener básicamente para no tener problemas para que lo para el ternero de manera correcta y pueda volver a quedarse preñada al siguiente año y no se resienta tanto ese animal lo que generalmente ocurre es que como no hay potreros o los animales no están separados conviven todos juntos las vaquillas con los toros muchas veces las vaquillas las tamberas se preñan mucho antes de los 300 kilos y son esas vacas que uno por ahí ve sufrida esa vaca que no alcanza a desarrollarse completamente eso es otra cosa muy importante muchas veces uno le castigamos mucho al animal criollo de los cerros etcétera pero no tenemos en cuenta y nos deslumbramos por esos animales que vemos en las exposiciones y no tenemos en cuenta que los animales de las exposiciones tienen un buen manejo un correcto manejo están bien alimentados las terneras y las vacas se preñaron cuando se tendrían que preñar y en cambio los animales que están en el campo sufren todas las falencias nutricionales por haber y encima si tienen la suerte de entrar en celo con 200 o 250 kilos y el toro las monta las preña y después se resienten eso yo creo que los productores ustedes lo saben bien no les estoy contando nada nuevo y bueno acá puse una imagen esta es una vaca de acá de los cerros de la zona de Lumbrera lo que para mí sería una vaca que yo este animal lo metería por ejemplo un plan de mejoramiento genético una vaca que tiene una estructura que no me desagrada en absoluto buen desarrollo de las bubres su estructura es bastante buena esta es una buena condición corporal esta es una condición corporal si enumeramos la condición del 1 al 5 esta es una condición corporal buena que sería 3 es una vaca que está para mucho es una vaca que está hasta para carnicería pero este sería el ideal de vaca que de acá para arriba es lo que tendría que entrar a un programa de inseminación artificial bueno los protocolos voy a no sé si estoy yendo bien se entiende hasta acá pueden activar el micrófono y hablar no sé ahí salí salí de la pantalla ¿verdad? sí salí de la presentación tengo que volver bueno ¿veníamos bien hasta ahí? sí se entiende perfecto dale cualquier cosa después están las preguntas muy bien 10 vamos bueno los protocolos básicamente un protocolo es un los procedimientos o las técnicas que vamos a utilizar para para la inseminación artificial antiguamente hablo de antiguamente pero en realidad son hace un par de años nada más lo que se hacía cuando todavía no estaba en esta metodología de sincronización a través de hormonas lo que se hacía era la inseminación a través de un método que se llamaba MPM a la mañana y a la tarde lo que se hacía era se juntaba el rodeo todos los días se juntaba el rodeo en un potrero en el campo se lo arrinconaba contra una esquina del potrero o se encerraban todos los animales en el corral a la mañana y a la tarde durante 30 días aproximadamente lo que se hacía es se observaba generalmente se hacía de arriba de a caballo a la mañana bien temprano se paraban los animales se los agrupaba al grupo que queríamos inseminar y se observaba durante media hora 40 minutos el comportamiento de las vacas aquellas vacas que estaban en celo que son las vacas que están abajo las que se dejan montar son las vacas que están en celo las que montan son vacas que van a entrar en celo mañana pasado mañana aproximadamente pero la que está en celo la que está abajo se detectaba cuál era la vaca que estaba en celo y se la apartaba imagínense era un trabajo bastante había que meterse entre los animales encontrarla la vaca y sacarla si estaban en un corral se la ponían en un corral aparte o en el potrero se la sacaba y se seguía observando eso se hacía a la mañana y a la tarde todos los días la vaca que estaba en celo a la mañana se la inseminaba a la tarde y la vaca que estaba en celo a la tarde se la inseminaba a la mañana temprano al día siguiente ese procedimiento como yo le decía como las vacas no entran en celo todas juntas pero en el transcurso de 21 días o 25 días todas entran en celo ese procedimiento nos llevaba aproximadamente 25 a 30 días de corrido en el que el profesional tenía que vivir en el campo durante un mes porque era mañana y tarde mañana y tarde no había domingo ni nada lluvia trueno lo que sea porque cuando llueve cuando hace calor cuando nieva cuando granizo las vacas igual entran en celo y después tenemos los protocolos de IATF que son IATF como bien habíamos visto hoy en la inseminación en tiempo fijo lo que se hace es a través de ciertas hormonas que son aplicadas a la vaca en determinado tiempo y momento agrupamos para que todas las vacas entren en celo juntas se necesita para hacer un protocolo de IATF se necesita por lo menos hacer tres en cierre y acá es donde quiero que empiecen a ir teniendo en cuenta todas estas cosas el protocolo uno de los protocolos más básicos requiere de tres en cierre el primero para elegir y poner un par de hormonas que ya vamos a ver el segundo en cierre que era para sacar un dispositivo y poner otras hormonas y otra vez otro encierre para inseminar estos encierres que yo les estoy diciendo se hacen en un día y en una hora determinada ni más ni menos y de eso influye mucho el éxito o fracaso de una inseminación artificial y bueno y tiene la ventaja de que se insemina todo en un solo día es decir si yo tengo 50 vacas la insemino las 50 vacas en un solo día o si tengo 100 vacas bien ¿cuáles son las hormonas acá yo les traigo les quiero mostrar hay distintos protocolos no hay uno solo hay varios yo lo voy a simplemente a manera de ejemplo les quiero contar uno para que lo tengan en cuenta pero básicamente se necesita de un dispositivo que tiene una hormona que se llama progesterona que se coloca en la vagina de la en la vagina de la vaca y después un grupo de hormonas que son básicamente son estrógenos y otro y otro grupo más de hormonas que lo que hacen es inducen a que el bovino la vaca ovule es decir libere su óvulo en una determinada hora ¿sí? eso es muy importante porque la vaca va a eliminar el óvulo a una determinada hora y yo tengo que inseminar para que el espermatozoide se encuentre con el óvulo en el momento y en la hora exacta para poder preñarse entonces se introduce el dispositivo de progesterona a través de la vulva se lo introduce en la vagina de la vaca este dispositivo está ahí adentro durante aproximadamente una semana liberando hormonas y después de ciertos días que en uno de los protocolos son siete días se lo retira y se le coloca otro otro tipo de hormonas entonces a manera esquemática este es uno de los protocolos que existe en el cual en el día 0 o 1 podemos encontrar que colocamos ese dispositivo intravaginal como se llama que libera esta hormona que se llama progesterona y se le inyecta determinada cantidad de un estrógeno ¿sí? ese dispositivo entonces acá en este día ahí hicimos un encierre a la mañana a la tarde ese primer día es indistinto ¿sí? lo encerramos a los animales se hace tacto se revisan todos los animales se revisa como decíamos se revisa el útero y los ovarios de qué animales de todos los que nosotros elegimos de lo que nos parecía que queremos diseminar no todos van a pasar este primer examen los que están reproductivamente aptos se inician con el protocolo ¿bien? esos animales se liberan se mandan a un potrero que tiene que ser un potrero muy cercano y bien empastado acuérdense que acá la vaca tiene que venir ganando kilos es decir no podemos traer una vaca hambreada tiene que ser un animal que venga ganando kilos y acá también tiene que seguir ganando kilos por 30 días más ya vamos a hablar de eso muy bien colocamos los dispositivos mandamos la vaca de nuevo al potrero a los 7 u 8 días volvemos a traer la vaca retiramos el dispositivo y se colocan 3 hormonas más en este caso cipionato estradiol una prostaglandina y unos que se llaman una botrofina coriónica equina no viene al caso lo importante es que acá colocamos 3 hormonas más hay otro protocolo en donde se colocan solo esta hormona este día y otro grupo de hormonas el día 9 o sea que ese protocolo por ejemplo trae 4 encierres el día 0 el día 8 el 9 y el día 10 que se inseminan por ejemplo pero bueno en este caso es un protocolo de 3 días una vez que se retira el dispositivo este dispositivo que tenía en la vagina de nuestra vaca y se le inyectan estas hormonas nosotros en las próximas 54 a 56 horas que sacamos el dispositivo tenemos que estar inseminando ¿sí? eso es el día 10 aproximadamente es decir el día 8 nosotros retiramos los dispositivos a las 6 de la mañana entre las 10 y las 11 de la mañana del día 10 nosotros tenemos que estar inseminando si o si llueva truene caigan gatos piedra del cielo no importa ¿por qué? porque si yo no lo hago en esa hora determinada todo lo que hicimos acá y todo lo que gastamos nos sirve porque es muy probable que no se preñe ninguna o que se puedan preñar una o dos de 50 esto tiene que ser exacto por eso que las instalaciones tienen que ser adecuadas por eso que tenemos que tener un potrero es decir yo las vacas tengo que tenerla acá el día el día 9 a la noche las vacas tienen que estar encerradas en el corral o en el potrero de al lado yo el día 10 a las 8 de la mañana no puedo estar juntando las vacas y que se me escapó una para los cerros olvídate de esa vaca no sirve bien eso en cuanto al protocolo es algo no quiero ahondar en esto porque quiero que entiendan el concepto nada más y en cuanto a la técnica el semen viene en unas pajuelas que son básicamente como los cartuchos de un agirome ahí viene el semen congelado vienen unos termos de nitrógeno líquido está a muy baja temperatura eso se descongela se quita del termo y se pone a descongelar este es el primer punto crítico que tiene la técnica porque si nosotros esto está a muy baja temperatura a menos 196 grados centígrados es 10 veces más frío que cualquier freezer de doméstico el semen sale de acá y automáticamente lo tenemos que poner a descongelar a 35, 36 grados en agua a 35, 36 grados aproximadamente ese es el primer punto crítico si hacemos algo mal ahí matamos todos los espermatozoides que están adentro y vamos a meter lo único que vamos a introducir adentro de la vaca son espermatozoides muertos también no le tiene que dar el sol ni el frío a la pajuela una vez que la descongelamos por eso que el corral tiene que ser techado tiene que tener una cobertura y después ese semen a través de una pistola se introduce dentro de la a través de la vagina llegamos hasta el útero y con otra mano introducimos en el recto sujetamos el útero por adentro y ustedes ven acá que la jeringa está inyectando el semen dentro del útero de la vaca ese semen va a viajar a través del útero y se va a encontrar con el óvulo que es liberado por los ovarios se va a encontrar con ese óvulo este óvulo tiene que llegar a una hora determinada a encontrarse justo con los espermatozoides para poder reñar a la vaca por eso la importancia de respetar el horario si nos pasamos si nos pasamos cuando los espermatozoides lleguen acá el óvulo que se liberó ya va a estar muy viejo para poder preñar todo este procedimiento desde que sacamos la pajuela del termo hasta que inseminamos la vaca no debe durar más de 15 minutos esto es muy importante de acá también depende el fracaso o no de la técnica por eso vamos a ver después el tema de las instalaciones bueno con una IATF es decir una inseminación a tiempo fijo aproximadamente la preñez va a rondar el 50% ¿si? esto puede ser más como puede ser mucho menos ¿si? todo va a depender de que tan bien hicimos las cosas desde acá para atrás ¿ok? entonces esto puede ser mejor un poco mejor no va tampoco va a ser 80% va va a poder llegar al 60 puede llegar al 65% y puede llegar a cero ¿si? puede llegar a cero si hacemos todo mal ¿qué costo tiene la inseminación? estos son precios actualizados entre hormonas y material descartable aguja jeringa pajuela etc vamos a tener 400 pesos depende de la cantidad de hormonas que usemos si no usamos una otro fina coriónica equina que era una de las que yo mencioné el protocolo anda en 200 pesos si usamos la otra anda en 400 que usemos o no usemos también depende de qué tanto éxito querramos tener pero son 400 pesos el semen más barato que averigüe en Ciale que es una empresa reconocida que vende material genético parte de los 500 pesos y de acá al infinito es decir podemos encontrar semenes arriba de los 1500 pesos los honorarios de un profesional aproximadamente son 1000 pesos esto depende mucho también de hasta dónde tiene que ir el profesional cuántos kilómetros tiene que hacer no es lo mismo ir sale lo mismo el gasto de movilidad que tiene un profesional si yo me tengo que ir hasta los cerros subir 20 kilómetros en los caminos que esto que lo otro por 10 vacas gasto lo mismo de gasoil y de amortización de mi vehículo que por hacer 100 vacas se entiende entonces ese costo muchas veces se diluye en la cantidad entonces aproximadamente por vaca el gasto por vaca inseminada es de 1900 pesos que son a precio del novillo de linier que está un poquito más bajo no son 110 hoy estaban 105 106 más o menos son 17 kilos de novillo de gasto por vaca novillo de linier no el novillo que nos paga el carnicero ahí en el puesto y si estamos hablando de que el 50% de lo que más o menos voy a preñar el costo por cada ternero que yo voy a sacar de inseminación va a ser de 3800 pesos 34 kilos de novillo porque de cada dos vacas que inseminan una me va a dar ternero es decir que yo voy a gastar voy a inseminar voy a hacer el gasto por dos vacas para tener un ternero bien sigamos ya se me está haciendo largo no quiero no quiero que se aburran vamos bien hasta ahora por favor háblenme sí Boris va bien lo que sí si podés enchufarlo bien al micrófono tuyo porque creo que tiene una pequeña falla ¿ahí se escucha? sí sí ah puede ser que lo estuve tocando bueno seguimos bien ahí bueno después de todo esto bueno ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces? ¿cuáles son todas las cosas que vamos a tener en cuenta para embarcarnos o aventurarnos en un plan de inseminación artificial o cualquier plan de mejoramiento genético que implique la inseminación? potreros con buena disponibilidad de pasto en cantidad y en calidad ¿sí? nosotros dijimos que la vaca tenía que estar ganando kilos ¿sí? tiene que estar ganando kilos por lo menos 30 días antes de lo que nosotros estamos pensando en hacer la inseminación y tiene que seguir ganando kilos por lo menos 30 días después es decir yo la insemino viene bien la vaca espectacular llegamos hasta el día de la inseminación la inseminamos y la alargamos al monte que se arregle como vamos a perder todo o vamos a perder una gran cantidad desde que se insemina hasta que si logramos preñar a la vaca ese día hasta que ese huevo ¿sí? o un embrión se implante correctamente en el útero de la vaca por lo menos son 35 a 40 días así que por lo menos 30 días tenemos que tener una buena nutrición es más yo le diría que la correcta nutrición tendrían que ser los próximos nueve meses de gestación de la vaca porque de nada sirve que yo invierte y gaste en genética si después no la voy a dar de comer bien a mi vaca porque una vaca mal comida no me va a dar por más que sea un ternero de inseminación no me va a dar una buena calidad de ternero se van a dar cuenta que la nutrición es todo y tiene todo que ver disculpe ¿puedo hacer una pregunta? dale si querés para no cortar disculpame terminamos y vamos haciendo las preguntas ¿te parece? ah bien dale seguimos se murió la cumple se murió no te puse no no tiene el micrófono abierto bueno bueno entonces existe hoy hablábamos existe una relación directa entre la acción condición corporal es decir el estado de la vaca y la preñez fíjense que hablábamos de que 5 era una vaca muy gorda y 1 1,5 una vaca muy flaca la vaca óptima la condición óptima tendría que estar en torno a un puntaje 3 si pensamos que es flaco y gordo fíjense que los porcentajes de preñez no superan fíjense estamos hablando de animales bien nutridos y que no llegan al 60% ¿sí? y a medida que bajamos en condición las probabilidades de preñarse de la vaca son mucho menores esta es una vaca por ejemplo en condición corporal 5 ese sería un ideal y estas son vacas esta es una vaca que está próxima a llegar a 1 esto es un animal no estamos muy lejos de la realidad esto es un animal de acá de los cerros en Güemes y esto es en un campo acá en Lumbreras fíjense el estado de estas vacas estos animales es inviable gastar o pensar en hacer inseminación artificial en este tipo animal por más que a mí me pasó animales un poquito más gordo que esto encontrarlos preñados pero como le decía porque posiblemente venían comiendo bien y se preñaron pero gastar genética y dinero en este animal que por más que tengamos la suerte de preñarlo si ya la vaca está mal nutrida el ternero seguramente se va a gestar mal nutrido y va a ser un ternero que no me va a rendir genéticamente lo que yo estoy esperando o sea que este animal pero ni lo pensamos en inseminar bueno este es también el campo en Güemes un rodeo de vaca bastante parejo en cuanto a condición debe estar ganando peso como le decía por lo menos 30 días antes y 30 después los minerales nutricionalmente por ahí nos olvidamos y pensamos que todo pasa por el pasto y los minerales también las vitaminas influyen muchísimo en los porcentajes sobre todo cobre zinc serino y fósforo son los minerales que influyen mucho sobre la tasa de preñez en en cuanto a sanidad no hay que pensar solamente los vientres de inseminar sino que tenemos que pensar en todo el rodeo de nada sirve que yo tenga huecos o filtraciones en cuanto a sanidad en mi sistema y me quiera alargar a hacer una inseminación artificial primero resolvamos lo que tenemos es decir completemos un calendario sanitario como dice acá no sirve de nada tenemos que resolver primero cuestiones sanitarias que ocasionan pérdida de terneros antes de aventurarnos a inseminar si yo no me voy a asegurar que el ternero que yo voy la vaca que yo voy a preñar me va a dar un ternero o se me va a morir porque no pude atenderlo por una gusanera o por lo que sea no sirve que gastemos un ternero que tiene parásitos generalmente no lo vemos puede perder 10 kilos o más la bibliografía dice que puede perder hasta 20 hasta 30 kilos eso es mucha plata que estamos perdiendo simplemente por no desparasitar entonces desparasitar sale mucho más barato que hacer inseminación mucho más barato y es mucho más fácil y un ternero muerto por enfermedades que pueden prevenirse con vacunas es mucho más mucho más barato que inseminar y ganamos mucho más ¿sí? y respecto al vientre aparte de toda la sanidad aparte de toda la sanidad que tenemos que hacer tiene que ser un animal libre de brucelosis es decir que tenemos que hacer sangrado eso ya es un paso previo a la inseminación antes de inseminar tenemos que saber si la vaca tiene o no brucelosis porque también vamos a estar incorporando genética a un animal que después me va a distribuir una enfermedad o que las futuras hembras terneras nuestras que me van a dar esa vaca van a tener brucelosis y sería buenísimo que también podamos hacer tuberculosis previo a la inseminación artificial hay que vacunar con doble dosis de vacuna reproductiva la vacuna reproductiva una vacuna que previene enfermedades valga la redundancia reproductiva es decir que ocasionan abortos o pérdida de terneros o que también impiden que mi vaca se preñe entonces si yo no estoy haciendo esto y voy a inseminar y la vaca resulta que tiene una enfermedad reproductiva voy a estar inseminando y gastando semen en un animal que no se va a preñar la brucelosis hoy individualmente rondará entre laboratorio y mano de obra aproximadamente los 200 pesos y una vacuna reproductiva hoy estará no lo tengo el número pero estará rondando los 70 pesos aproximadamente la dosis de vacuna entonces todo son inversiones estas y como le decía un plan sanitario completo empecemos empecemos por empecemos por abajo como les mostraba la pirámide del principio alimentación sanidad después vamos viendo en lo que respecta a instalaciones los potreros los más cercanos al corral posible empastados con buena calidad agua y sombra acuérdense que tenemos que hacer tres encierres sobre todo el segundo y el último en un horario determinado no podemos andar corriendo los animales para traerlos al corral porque vamos a fracasar animales que se estresan en el arreo después tenemos fallas podemos hacer todo bien podemos tener descongelar excelente hacer el protocolo todo bien pero si no tenemos cuidado en el manejo de los animales o lo estresamos vamos a tener fallas en la concepción en la preñez y que van a estar va a ser por el mal manejo ¿sí? entonces corral empastado cerca del corral para que no para que no nos lleve tiempo los corrales tienen que estar en buenas condiciones tenemos que tener manga casilla de operaciones correctas porque el animal tiene que la vaca tiene que ser inmovilizada se le inmoviliza para que uno pueda trabajar correctamente y tiene que tener un espacio cubierto sobre todo por el sol o la lluvia cuando hablábamos de que el animal hay que inseminarlo a las 54 a 56 horas de que retiramos el dispositivo eso es así es decir si está yo vi a las 54 horas está cayendo granizo yo a las 54 horas tengo que estar inseminando porque si no si se me es el horario es exacto ¿sí? no si bien puedo correrme media hora pero si tengo una lluvia torrencial que me dura cuatro horas y bueno tendré que trabajar abajo la lluvia por eso de un espacio cubierto una lona aunque sea pero algo cómodo para poder trabajar entonces las instalaciones tienen que ser lo mejor posible porque tenemos que trabajar cómodo y respecto al manejo de la hacienda tenemos que hacer un cambio radical en nuestra mentalidad a veces de productores que nos encanta gritar enlazar golpear meter los animales a la manga a la fuerza tenemos que cambiar eso eso totalmente sobre todo si queremos aventurarnos a inseminación artificial cualquier estrés o golpe de los animales todo lo que hacemos puede fracasar entonces los perros esto olvidarnos de esto esto no tiene que existir y esto tampoco instalaciones en que el animal permita que se tranque una pata que se eche acuérdense que teníamos 15 minutos para todo el proceso si un animal se echa si el que está atrás se le tira encima si se golpean si se lastiman perdemos tiempo y perdemos plata y acá con los perros los perros que muerden ocasionan gusanera perdemos kilo y perdemos plata con los productos que tenemos que gastar en cura bichera en antibióticos etcétera como para ir terminando entonces vamos a hablar un poco de cuáles son los indicadores de eficiencia en los rodeos de cría cuáles son los indicadores que tenemos en cuenta para mejorar siempre se habló de que el objetivo de la cría es un ternero por vaca por año es un objetivo bastante empírico porque si bien es el objetivo clásico la verdad que queda bastante solo no me está diciendo mucho porque yo puedo tener 10 vacas que me dan 10 terneros pero la tengo en 50 hectáreas de alfa todo el año entonces claro así cualquiera lo interesante es producir más carne por unidad de superficie que utilizamos en el año es decir la cantidad de producir más carne por superficie por hectárea en cuanto a los indicadores por ejemplo el porcentaje de preñez que es cuántas vacas se preñan del total de vacas que entran a servicio la verdad que son muy pocos los productores que saben y no es solamente acá en Salta es en todo el país que son muy pocos los productores que hacen diagnóstico de preñez por tacto entonces si yo no sé cuántas vacas se me están preñando yo no tengo no tengo idea de dónde tengo los problemas si yo realmente el productor ve cuántos terneros tiene por vaca por año pero no ve por ahí esas vacas que no se preñan que no se preñan o que desde que parió hasta que se volvió a preñar pasaron como tres meses esos son animales ineficientes el porcentaje de estete también cuántos terneros yo desteto por la cantidad de vaca que entoro en promedio en la provincia ronda el 50% un poquito más es decir y en la caldera que estos son datos del cenaza que aproximadamente la caldera tenemos 3.000 terneros y casi 6.000 vaca el porcentaje de estete perdón ronda el 52% igual este número es por ahí un poco mentiroso porque a veces estos terneros pueden ser de algún cierre algún engorda corral o lo que sea que pueda llegar a existir y que lo contabilizan como ternero pero no son hijos de estas vacas o también tenemos que sumar a las vaquillas que pueden dar estos terneros pero más o menos hay el 52% es decir que de cada dos vacas que me están comiendo una me está dando un ternero la otra está paseando y me está gastando el pasto que podría ser para esta para que me dé un ternero más leche de la que está produciendo para que me dé un ternero más pesado esta está paseando me está consumiendo recursos que para la vaca que me está dando el ternero bien el peso al destete también es importante pero acá quiero hacer una salvedad no significa que porque el peso al destete es importante yo me tengo que quedar con el ternero al pie de la vaca hasta que tenga 160 kilos porque el ternero ese para llegar a los 160 kilos me está consumiendo leche y la leche para producir leche la vaca tiene que comer más entonces muchas veces es mejor sacarse de encima el ternero antes inclusive si tiene 100 kilos no importa pero lo importante es sacarse el ternero de encima para que la vaca deje de producir leche para ese ternero y para que gaste la energía en volver a preñarse a mí me conviene mucho más una vaca que me da un ternero todos los años de 110-120 kilos que una hermosa vaca que me da un ternero de 160 kilos cada dos años no conviene esa vaca no la tenemos que tener en el sistema y le da el primer parto al primer servicio obviamente mientras más rápido se preñe mi vaquilla mejor porque mientras más tiempo esté en el campo comiendo sin darme un ternero es un gasto pero acuérdense de que tiene que llegar a un peso adecuado para que a futuro sea una buena vaca y la carga por hectárea es decir la cantidad de animales la cantidad de animales que tenemos por hectárea también es importante y influye lo que generalmente ocurre en la mayoría de los casos es que en realidad tenemos mucho más animales de lo que el ambiente nos puede nos puede soportar entonces el poco alimento que hay hay que distribuirlo entre varios animales y entonces lógicamente la condición corporal no va a ser la adecuada y son esas vacas que un año se preñan al otro no o paren el ternero y se preñan después recién dentro de cinco meses entonces hay que hay que ajustar la carga es decir ajustar el ambiente la disponibilidad de pasto cuántos animales podemos tener generalmente lo que ocurre en la mayoría de los casos es que se tienen más animales de lo que el ambiente puede soportar y eso es una de las cosas que hay que ir cambiando y bueno para eso están quiero adelantarme un poquito con esto las tecnologías de proceso son las tecnologías que no necesitan insumos es decir que muchas veces no necesitan gastos pero que implican o hacen provocan un gran impacto en el sistema productivo la insimilación artificial es una tecnología que si viene de proceso también requiere muchos insumos sobre todo las hormonas el semen y las tecnologías de proceso no siempre implican que haya que hacer una inversión muy grande para obtener resultados muy positivos una tecnología de proceso simple y sencilla por ejemplo es estacionar el servicio es decir no tener los toros con las vacas todo el año separarlo y ese simple hecho de que nosotros decidimos cuando queremos que la vaca para en los terneros porque es la época en que más pasto vamos a tener para que produzcan mucha leche y para que se recuperen rápidamente y se vuelvan a preñar es decir nosotros decimos a ver yo quiero que mi vaca para en noviembre bueno listo ¿por qué? por esto por esto y por esto porque ya hay pasto bueno entonces yo la vaca la tengo que estar preñando en febrero en febrero bueno entonces hagamos los servicios en febrero para que me empiece a parir en noviembre eso es una tecnología de proceso es decir es una tecnología que no implica más que una toma de decisión el tacto para el diagnóstico de gestación es decir que un profesional veterinario me palpe las vacas para esto tengo que sacar los toros 60 días porque puedo tener preñeces chicas tengo que sacar los toros 60 días y voy hago la palpación y veo y digo esta vaca está preñada esta no la que no está preñada ¿para qué la quiero tener en el campo? por más linda que sea la vaca por más que sea un vacón hermosa la vaca no sirve no sirve una vaca que no me dé un ternero no sirve ordenamiento del rodeo hay mucho establecimiento que tienen novillos grandes tampoco sirve un novillo está comiendo lo que consume una vaca y no me está dando nada porque tarda un montón de años los terneros que no lo destetamos a tiempo y lo seguimos dejando con la vaca para que ganen más kilos muchas veces no sirve por más que uno piense no porque el ternero con 160 kilos yo le saco unos pesos más pero lo sacás antes va a pesar menos te van a pagar un poco más por el kilo porque es más liviano y a su vez a la vaca la alivianaste y la vaca esa se volvió a preñar y te da un ternero más el año que viene y ganás mucho más pero es una toma de decisión es cortar cortar hoy hacer un corte y empezar de cero mañana y acá con esto voy terminando el estacionamiento por ejemplo este es un cuadrito que conseguí en cuanto a tecnología de proceso cuánto hay que invertir qué trabajo lleva el esfuerzo intelectual que hace y el impacto económico y por ejemplo el estacionamiento de servicios dice acá que el capital es bajo porque o sea lo único que tengo que gastar es en un potrero para poner a los toros nada más y que mis vacas estén sin juntarse con ningún toro entonces la inversión es baja el trabajo es bajo porque lo único que tengo que hacer es separar y después volver a juntarlo en la época que yo quiero y el impacto económico es altísimo porque voy a tener terneros van a nacer todos los terneros en una época en la mejor época porque yo voy a elegir la época que quiero que nazca la naturaleza no me voy a ir eligiendo yo ya como persona voy eligiendo qué es lo que quiero entonces los terneros me van a nacer en la mejor época que yo quiero en donde la vaca va a producir más leche donde la vaca se va a volver a preñar y voy a poder vender una camada de terneros mucho más pareja ¿sí? bueno este cuadrito después se lo paso queda para que lo analicemos no quiero estirarme más y como conclusión podemos decir que la inseminación artificial es una técnica reproductiva que permite incorporar genética superior a nuestros rodeos pero que a su vez requiere de ciertas condiciones de manejo para poder llegar a los resultados deseados ¿sí? y la adopción de tecnología de proceso esta que estaba moviendo de hacer simplemente un tacto separar los toros desparasitar etcétera sanidad ¿sí? generan un gran impacto inmediato en el sistema y por consiguiente un retorno económico mucho más más rápido ¿sí? el hecho de que yo me saque de encima una vaca no me está dando un ternero yo esa vaca la vendo me ingresa dinero y me queda pasto para la vaca que sí está preñada bueno muchas gracias no me ingresa Gracias.